Un huracán, si tú quieres ser como yo, quieres que venir de la calle Tú quieres que venir y me loco, como el cojo Tocando a la máquina de Cuba, debatiendo al revador Lleva, me lleva, a ver su huracán Si tú quieres ser como yo, de hacerlo, quieres que venir de la calle Tú aprendiste un sobrado en tu coro Y ahora, no sé qué es como yo, de hacerlo, de hacerlo, de hacerlo, de hacerlo Tocando a la máquina de Cuba, debatiendo al revador Lleva, me lleva, a ver su huracán Si tú quieres ser como yo, tienes que venir de la calle Y que me lleva a la máquina, para la vida Morre en un sitio, para morirme Pregunta a mi criador, mi carpa te dejaré Si somos los ojos, dice que somos los ojos Lleva en su huracán Si tú quieres ser como yo, tienes que venir de la calle ¡Oh, yeah! ¡Qué locura! Michael Fox y Michael Blanco, la máquina de Cuba Con la mano y de los pies ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se son los ojos de este fuego! ¡Dime, no! ¡Dime, no! ¡Dime, no! ¡Dime, no! ¡Se son los ojos de este fuego! ¡Dime, no! 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 ¡Dime, no Los ojos no se encuentran, pero que no hay nada 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 que no hay ¡Suscríbete al canal!